Hemos llegado ya al fin de una semana, y qué bueno entonces de nuevo sentir que el Señor acude con su palabra, con su sabiduría, con el agua siempre satisfactoria que calma nuestra sed. Del Evangelio de San Juan, en el capítulo tercero, de los versículos 22 a 30. Jesús se fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí permaneció con ellos y bautizaba. Juan estaba también bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí había agua abundante. La gente acudía y era bautizada. Juan, en efecto, aún no había sido encarcelado. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca del lorito de purificación. Juan, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que has dado testimonio, está bautizando, y todos acuden a él. Juan respondió, nadie puede apropiarse de nada que no le haya sido dado desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo lo dije. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta hermosa lectura nos sitúa frente a una realidad. ¿Cómo está nuestra relación con los demás? Fíjate que en el Evangelio se muestran cómo algunos tienen celos. Celos de que Jesús haga, celos de que Juan Bautista haga. Quieren entonces ponerlos un poco en contraposición. Algo parecido a lo nuestro. Que vivimos entonces buscando cómo ponemos al uno en contra del otro. Y cómo estamos siempre mirando aquello que no nos parece, aquello que no nos gusta, aquello que parece que va en contra. Y con dardos venenosos vamos dañando las relaciones. Juan Bautista es muy claro. Yo simplemente estoy al servicio de Jesús y mi vida es siempre abrirle el camino a Jesús. Ojalá que así fuera nuestra vida. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.